¿Es que parece el iris? Gracias, Ministro. Queridas y queridos comunicadores. Acabamos de celebrar una reunión del Mecanismo 3 más 2, espacio en el cual abordamos los asuntos de seguridad y defensa con mi colega el Canciller ecuatoriano y los Ministros de Defensa de los dos países, además de la Ministra del Interior del Ecuador. En esta reunión tuvimos la oportunidad de revisar temas sensibles y necesarios para la tranquilidad y normal desarrollo de nuestros países. Pudimos observar el gran trabajo conjunto que se hace tanto a nivel de fuerzas militares como de policía con el fin de atacar las amenazas que nos afectan, en especial en la zona de frontera. Hemos reiterado nuestro compromiso bilateral indeclinable de continuar fortaleciendo la seguridad en la frontera. Conocemos que estas amenazas provienen de la delincuencia organizada transnacional, dedicada, entre otros, al delito de narcotráfico, crimen que no conoce límites y que cuenta con unos inmensos recursos que le permite operar a amplia escala. El día de mañana, 4 de diciembre, los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno y de Colombia, Iván Duque, junto con un importante grupo de sus ministros, se reunirán para celebrar el séptimo encuentro presidencial en el que se revisarán los temas de la agenda bilateral de nuestros países. La importancia que atribuimos a nuestra relación bilateral queda refrendada con la presencia de los señores presidentes y sus gabinetes. Los dos gobiernos harán un balance del cumplimiento de los compromisos que se asumieron en el 2018 y tomarán decisiones sobre los nuevos compromisos que se van a adoptar en el 2019. Contamos con un alto porcentaje de cumplimiento gracias a la confianza recíproca y a la fortaleza de la relación entre los dos países. De igual forma, estos importantes logros se han concretado por la fuerte institucionalidad binacional con que contamos. El Gabinete Binacional es un escenario estratégico para llevar a cabo un diálogo franco y para reflexionar sobre nuestras aspiraciones, logros y desafíos. Nuestra relación bilateral es sólida, fraterna y comprometida con el bienestar, la equidad y el desarrollo de nuestras poblaciones. Y así seguirá siendo, dada la firme convicción que tenemos de que nuestro futuro está imprescindible e inevitablemente ligado y unido. Muchas gracias, querido ministro. Muchas gracias, mi estimado colega, señor Canciller de la República de Colombia. Para el Ecuador ha sido un gran honor recibir el día de hoy al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, al señor ministro de Defensa, también de Colombia, y reunidos con mis colegas, el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa del Ecuador, y la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, para abordar dentro del mecanismo 3 más 2 los asuntos de seguridad binacional que nos interesan y que nos conciernen a los dos estados. Coincido, señor Canciller, en que el trabajo de la tarde de hoy ha sido extremadamente productivo. Hemos pasado revista a los distintos temas que atañen a la seguridad de nuestra zona fronteriza, temas que conciernen no solamente al intercambio, a la acción, a la colaboración de los estados de los dos países, sino también, por cierto, a la convivencia de los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos ecuatorianos que viven en esa región de nuestros países, que tienen muchos vínculos entre sí y que esperan, por cierto, que los estados, que sus países creen las condiciones adecuadas para que su convivencia, para que su vida en común sea lo más productiva y contribuya a su progreso y bienestar. Señor ministro, estoy seguro que el trabajo que nos queda por delante es un trabajo trascendental para este sector de nuestro país. Estoy seguro también que la voluntad política, que el interés, que la dedicación y el trabajo del gobierno del Ecuador y del gobierno de Colombia darán frutos patentes, efectivos. Queremos de manera muy particular reconocer la decisión del gobierno, del presidente Iván Duque, de adelantar la reunión de nuestro gabinete binacional para que celebre el día de hoy, tres meses antes de lo que originalmente tenía que haber acontecido, porque eso demuestra ese afán de colaboración al que me estoy refiriendo, y eso demuestra también, por supuesto, de manera patente, la voluntad de juntos, ecuatorianos y colombianos, trabajar por esos intereses comunes que tenemos en la frontera norte del país. Ecuador aspira a que los problemas de seguridad en la frontera norte sean solucionados. Nos interesa el éxito de Colombia en el lado suyo, en el sur de su país, no solamente por la fraternidad que existe entre nuestros dos pueblos, entre nuestros dos países, sino porque, como siempre lo he dicho, las buenas noticias en Colombia son buenas noticias en el Ecuador, y creo que también es viceversa esta ecuación. Así que, señor ministro, una vez más, es un gusto haber trabajado con usted, será un gusto continuar adelante implementando los acuerdos, los compromisos de trabajo que hemos tenido los dos países. Estoy seguro que a futuro, en un año más, habrá razones para felicitarnos por eso y, por supuesto, para seguir trabajando adicionalmente en aquello que sea necesario. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señores comunicadores. Gracias. Ahora voy yo, voy a hacer una microondas de aquí. Gracias. Muy bien. Bueno, seguidme pronto, microondas. Gracias. Gracias.